¿Quién no conoce los productos de la marca brasileña Scala? Como saben es un poco difícil de conseguir en algunos países y son productos específicos para tratar el cabello poroso y rizado, también el cabello afro. Por ello les quiero sortear un lote de 4 productos para el cabello de la marca Scala. Uno es una crema de peinar a base de aloe vera, manteca de karité y pantenol. El segundo es un producto vegano, un acondicionador de vitaminas con base de banana que ayuda al crecimiento del cabello. El tercero es una crema de peinar para cabellos en transición, también vegana, con aceites vegetales, gratina y colágeno. Y el cuarto se usa como crema de peinar o como crema hidratante. También se usa como co-wash, ideal para las texturas 3 y 4. Se puede usar como prepo. Está especialmente desarrollada para satisfacer las necesidades de los cabellos rizados, crespos y en transición. Con ingredientes ricos en nutrientes que hidratan, dan brillo, reparación y volumen a los rizos. También es 100% vegano, 0% origen animal. Como los demás es libre de sulfatos, parabenos, siliconas, petrolatos y aceites minerales. Este último de rizos que es muy conocido contiene pantenol, aceite de ricino y mantequilla de karité. Todos los productos brasileños que ponen la etiqueta que son liberados, significan libres de químicos y no testados en animales. Bien, para participar solo tienen que decirme por qué les gustaría ganar estos productos y dejarme su nombre y apellidos y el país donde viven. También tienen que estar suscritas a mis 3 canales, comunidad del cabello largo, amarás a tus rizos y belleza natural con Luli. El 10 de febrero, un martes, tendrán la resolución del sorteo con 2 ganadoras. Participen y mucha suerte para todas periquitas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!